... Señores, buenas tardes, sin lugar a duda la campaña electoral ya está al rojo vivo, ya el domingo comenzó en la provincia de Buenos Aires, en Tucumán ya se están alistando todas las fuerzas para salir a la cancha, durante los tiempos que se están acortando notablemente, armado de listas, presentación de listas, de eso vamos a hablar hoy y también del cuadro político en la provincia. ¿Qué tal María? ¿Qué tal Germán? Un gusto. ¿Su nombre completo? Vicente Manuel Mamanín. Bien, ¿su nombre? Mirna Mena. ¿Su nombre? Vicente Ruy. ¿Cómo te va? Bien, gracias por invitarlo. No, por favor. ¿De dónde es usted? De Uruguayaco, específicamente de Villa Padre Amor. Ah, ¿y a qué se dedica? Y al campo, ¿no? Ajá. El tema de campo, agricultura, pequeña. ¿Estudios? Secundarios. Ah, ¿el primario lo hizo en el lugar? Todo en el lugar y parte cuando, en la época que me emigró, en Buenos Aires. ¿Y al campo a qué se dedica? Al criadero de animales, sembrar algunas cosas, maíz. Y se vive eso, digamos, hoy lo que estamos en el campo. ¿Con un hectáreo y cuánto hectáreo tiene usted? Y poca, somos cinco urbanos y tenemos cuatro, cinco hectáreas. ¿Y se puede vivir con un hectáreo? No, no se puede vivir con eso. No, absolutamente nada. Y bueno, ahí trabajamos. En distintas... ¿Viven al día a día? Al día, exactamente. Por eso que nos lleva hoy, ¿no es cierto? Lo que yo... Nos lleva a acompañar a este compañero, que... Compañero Colter, que tiene el gusto de conocerlo. Porque yo creo que hay mucha gente que no estamos representados ni por lo que están ahora ni por lo que fueron. Y yo creo que hoy, digamos, la oportunidad también de la gente que nunca ha estado y que creo que Mario Colter, creo que nos va a representar a nivel nacional. Por muchas razones. Bien, ya hablamos de la candidatura, un segundo. Bien. ¿Su nombre, señora, era? Mirna Mena. Mirna Mena. ¿Usted dónde es? Del Timbo Nuevo. Ajá. ¿Y estudios? Secundario, agente sanitario y enfermería. Ajá. ¿Ya terminó la carrera, enfermería? No, me faltó un año. Ajá. Bueno, ¿y usted es del Timbo? Del Timbo Nuevo. ¿Y por qué se dedica a la política? Porque necesitamos también sentirnos que representamos... No, no tenemos representantes que, por ejemplo, yo estoy en la... voy por la parte femenina. Nosotros allá es como que la mujer no tiene ni voz ni voto. Ajá. Entonces, quiero ser la voz de la mujer. ¿Y a qué se dedica usted allá? Yo, ama de casa, soy madre de cinco hijos y deporte, juego al hockey. Ajá. Del club del Timbo. ¿Y tú, Timbo, tienes hockey? Sí, tenemos hockey. Se llama León de Soldati. Es de masculinos y femeninos. Somos las leonas del Timbo. Y también está la parte de deporte, de fútbol, donde están mis hijos también. Ajá. Y de trabajo, ¿en qué se trabaja ella? Y la gente, en la cosecha del limón y el arándano tenemos. Y ahora hay una pequeña producción de higo, que están haciendo aceites, vinagres. ¿Y se vive? ¿Cómo vive la gente? No, vive en la época de la cosecha y después migra, porque no hay por qué quedarse en la zona. Van a otras provincias, de acuerdo a la fruta que esté de estación en otra provincia. ¿Permanentemente viajan? Sí, constantemente están viajando. Es muy poco, quedamos las mujeres normalmente, mientras los maridos viajan. ¿Y eso todos los años? Sí, es cosa de todos los años. Tu tarea en el municipio, contame cómo está la actividad municipal ahora. Y bueno, bastante complicada como el resto de los trabajadores. Te digo, los sueldos no alcanzan para nada. No llegan al mes los compañeros, ¿no? Y tienen ya muchísimos compañeros, tienen su sueldo ya confiscado por año. A través de las tarjetas, a través de los créditos. Hasta acá están subsistiendo por temas de las tarjetas. Casualmente yo creo que por eso nos llevaron de 12 meses a 18 meses los créditos con tarjetas. Y eso es una bola de nieve. En cualquier momento estalla. Porque la gente, hay muchos compañeros, trabajadores de municipios, de comunas, que a pesar de que tienen un sueldo, no tienen que comer. No tienen. Deben acá, deben allá. Cuando cobran, no hayan a quien pagar. Cuando logran cobrar algo, si no, les queda el banco, los créditos, a través de que hacen los créditos, a través de débito de la tarjeta con la que cobran el sueldo. Muchísimos compañeros la tienen ya a la tarjeta, la han entregado a los usureros. Los usureros le cobran sueldo. Hay una cantidad enorme de compañeros que no la tienen a la tarjeta, porque están confiscadas con los usureros que le prestan plata para subsistir. Es bastante complicado el tema. ¿Puedo decir que hoy en día un trabajador municipal más depende de la tarjeta y del usurero? Y claro, sí, sí. Y como no hay changas, no hay trabajo. Muy poco lo que hay. Y lo que changan son muchísimos, muchísimas. Gente que, bueno, este año hemos tenido el castigo también hasta el climático. Compañeros que hacían un trabajo de albañilería, o iban a Junta Limón, cosecha limón. Es muy delicado. La cosecha limón, si no está seca la fruta, no la cosecha. Entonces, hay semanas enteras que no trabajan, que no tienen la posibilidad de trabajar. Y a menos de eso, el tema la paga. Que son los que menos ganan en el campo son los compañeros cosecheros limón. Y es un trabajo. Y porque le pagan mal, le pagan mal, ni siquiera lo que tienen que pagarle por ley. Le hacen que da a los trabajadores, cosecheros limón, le hacen que da 106 pesos por día a aquellos compañeros que cosechan 28 maletas para poder llegar al sueldo. Hay un sueldo fijo y un sueldo móvil. El sueldo fijo, hoy en la actualidad, tenía que ser, antes del acuerdo que se hizo en las paritarias, tenía que ser de 347 pesos el sueldo fijo. Y el sueldo móvil, de 200, no, 354 y 247 el sueldo móvil. Con el sueldo móvil, le sacan el precio de la maleta. 357 pesos. Sí, el jordán. Eso por día. Sí, eso tienen que hacer 28 maletas para ganar eso. Pero no le pagan eso, le pagan los 254. Y después, después que pasan de la 28 maleta, le pagan 8 pesos con 26 centavos la maleta. ¿Promedio cuánto está sacando un obrero de...? Bueno, mira, a veces cuando trabajan bien por ahí, pueden sacar 350 pesos, 400 en el mejor de los casos. ¿Y cobran diario o mensual? Y cobran mensual. Mensual, le dan la ficha, le dan ficha, ¿viste? Y después la van cambiando, cobrando. Pero, te digo, debe ser el más explotado. ¿10 mil pesos por mes? Si trabaja, 30 años no va a trabajar. No llega, no llega. No llega. No, no llega, no llega. 7 mil, 8 mil pesos, lo mejor del caso. Y eso no es, estamos hablando de un porcentaje muy bajo de que puede llegar a eso. Te digo, este... Y cada año es peor. Y cada año, este sector... Lo decimos, los grandes empresarios. Las grandes empresas, ¿quiénes les pagamos a ellos? Y lo que pasa es que ellos terciarizan. Los grandes empresarios tienen... Se han desvinculado de la relación laboral en forma directa del trabajador. Ninguna empresa, si tu cultura de Tucumán, tiene empleada. Relación directa. No, es a través de contratistas. Claro. Tiene muy poco. Lo mismo en los ingenios. Los ingenios, lo mismo. El ingenio, mirá, te voy a dar un ejemplo. El ingenio Aguilares, en el 2015, ha hecho la cosecha con 350 operarios. En el 2016 le entrega el dueño, el ingenio Santabarro, que nunca me acuerdo del apellido. ¿El anterior? El anterior. Julio Colombre. Julio Colombre. Le entrega a Rochaferro. Le entrega el 2016 a Rochaferro. Rochaferro lo ha hecho funcionar al ingenio con el 50% de personal, con 175 compañeros. En la cual, en el canchón, por ejemplo, había tres operarios, lo ha dejado uno. Y había muchísimo más movimiento. En el 2015, la bolsa de azúcar valía 180 pesos. En el 2016, se llevó a vender hasta 500 pesos la bolsa de azúcar. Y el sueldo de los trabajadores del ingenio, y para qué vamos a hablar los que trabajan en el campo, con los cañeros, peor la explotación. Así que, ¿a dónde se ve las cosechas récord que levantan con pala la plata? Los industriales. Los industriales, azucareros, los industriales de limón. Y le pasa la cosecha, que son cinco meses, en lo mejor de los casos. Y los otros siete meses, le tiran por la cabeza al gobierno, para que el gobierno le dé trabajo, le dé de comer, para que ellos lo vuelvan a tener. Los interzafras. Y claro, los interzafras. Encima, le pagan los colectivos para llevarlo a otras provincias, dejando la familia, dejan todo. Y van, en algunos casos, en las otras provincias, van y no tienen trabajo. Están desamparados totalmente. Es gravísimo el tema. Por eso, hoy estamos planteando nosotros, de este espacio, que se sancione una ley, para que se crea un fondo especial, como así, como crea el fondo especial, el fondo verde de los tabacaleros, que todo lo que es la industria del citro, dejen un porcentaje de su ganancia, para que le puedan pagar, durante los meses que no le dan trabajo, el interzafra, que salga de ahí. Si le hacen quedar, en el año pasado, al que menos le han hecho quedar, de los 40.000 trabajadores de cosecha de limón, le han hecho quedar 10.000 y pico. El que menos gana, el que hace las 28 maletas nada más. 10.000 pesos le hacen quedar por temporada, la temporada del año pasado. Y eso que hay ley para que le paguen lo que corresponde y no le pagan. Mario, ¿y la campaña cómo se va a sentar? Bueno, nosotros dimos un paso importante, hemos conformado con los compañeros de distintas expresiones políticas y sociales, con los referentes que hoy estamos juntos acá en esta mesa compartiendo contigo, el Frente Amplio Tucumano, que ya nació el día 24 de mayo, con este espíritu patrio de la semana de mayo, con la voluntad y la decisión de conformar una fuerza política que sea alternativa en la política provincial y que dispute en definitiva el proyecto político, el modelo económico que llevan adelante tanto el presidente Mauricio Macri como el gobernador Juan Manzur, que con matices distintos aplican políticas similares, acá los compañeros, compañeras, describían la cruda realidad de cómo viven los trabajadores, la población en Tucumán. Se dice que en Tucumán el sueldo promedio está alrededor de los 9.000 pesos y una canasta familiar básica está en los 13.060, quiere decir que el pueblo tucumano, inclusive la gente que tiene trabajo, está por debajo de lo que necesitaría para tener una vida digna y por eso es que hemos hecho un esfuerzo entre todos, más allá de los matices, de las diferencias, privilegiar la unidad y poder construir junto esta alternativa política que, como digo, se va a llamar, se llama Frente Amplio Tucumano y pensamos transformarla en una tercera fuerza política junto a lo que hoy se disputa en esta suerte de polarización entre lo que es el Partido Oficialista del PJ y el Acuerdo del Bicentenario. 30 segundos, ¿cómo la ve la política? Si usted te hubiera que decir, ¿por qué entra en política? Y por las cosas que, digamos, hay un sector que está representado por el oficialismo, digamos, nacional y por el provincial y hay otro sector, la mayoría, que no representa a nadie, lo que no tenemos vos, ¿no es cierto? Por eso entro en esto, no es cierto, veo un compañero que nunca he visto que está en un cargo electivo y tenemos toda la esperanza en él, como el compañero Ruiz, que lo conozco a través del movimiento, ¿no es cierto? Que creo yo que a través de ello vamos a ser representados, que lleven en el Congreso de la Nación, ¿no es cierto? Todo lo que no tenemos vos. Señora, ¿y hace mucho que está en la política usted? Yo vengo con trabajo social hace como 15 años y en la política hace ya un tiempo, de la mano de Sebastián, venimos con el Frente representando el Este. ¿Y vos en política? Sí, yo soy presidente del Partido del Trabajo del Pueblo. Nosotros hemos acordado acá con el compañero Colta, arma este frente, el Frente Amplio Tucumano, donde los dirigentes que hoy conformamos este frente, somos dirigentes conocidos, somos militantes activos durante este gobierno, el anterior, siempre hemos estado, luchando por el que menos tiene y esencialmente por los trabajadores. Este frente le abre las puertas al pequeño y mediano productor, al pequeño y mediano comerciante, a los jóvenes que hoy tienen una situación extremadamente difícil a través de la droga, a través de la inseguridad, a través que no tienen posibilidades de conseguir un trabajo. Hay compañeros que han tenido la suerte de poder estudiar a sus hijos, tienen el título y tienen que andar mendigando un plan social. A eso lo convocamos ya las mujeres, que son muchísimas y que vienen luchando de hace muchísimos años, que entren en este frente, que le abrimos las puertas para que trabajemos en forma conjunta, ahora y para el 2019. Gracias, gracias, señor. Muchas gracias. Gracias, señor. Muchísimas gracias, Germán. Hacemos una pausa y ya volvemos.